Cuando me despierto, harto de soñar En esos momentos que no nos verán Envuelto en el hígeno de la gran ciudad Siento el vacío mirando atrás Tu voz vuelve a llegarme, tiendas al besarme Aquel último instante en la estación Se hace tarde, se hace tarde Déjame que el tren no espera a nadie Se hace tarde, se hace tarde Por favor en escribir no tardes Tu amor es principal No podré olvidarte ahora Déjame que el tren no espera a nadie Déjame que el tren no espera a nadie Por favor en escribir no espera a nadie Tu amor es un equipaje No podré olvidarte ahora Déjame que el tren no espera a nadie Cuando no te encuentro A mi alrededor A mi alrededor Bajo sol que escapar Sueño tu voz Cuando siento el frío De la soledad De la soledad En el recuerdo Vuelve a llegar a la soledad Vuelves a estar Y puedo escucharte No dejes de abrazarme Aquel último instante en la estación Aquel último instante en la estación Se hace tarde, se hace tarde Bésame que el tren no espera a nadie Se hace tarde, se hace tarde Bésame que el tren no espera a nadie Por favor en escribir no espera a nadie Por favor en escribir no tardes Por favor en escribir no tardes Tu amor es un equipaje No podré olvidarte ahora Bésame que el tren no espera a nadie Se hace tarde, se hace tarde Bésame que el tren no espera a nadie Bésame que el tren no espera a nadie Se hace tarde, se hace tarde Se hace tarde, se hace tarde Por favor en escribir no tardes Tu amor es un equipaje No podré olvidarte ahora Bésame que el tren no espera a nadie 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 Gracias por ver el video